Hola, mi nombre es Marisol Montaño, soy mamá de una niña gravemente lesionada en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio del 2009. Me encuentro fuera de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exigiendo justicia por 49 niños que no están y por mi hija que tiene graves lesiones. La Suprema Corte juró y perjuró, igual que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, hacer justicia por nuestros hijos, por la muerte de 49 y más de 106 lesionados. Estamos aquí recordándole que tienen esa justicia pendiente con nuestros hijos, vamos a instalar un antimonumento con las 49 cruces, para que no se olviden que nuestros hijos exigen esa justicia que el Estado mexicano le debe por la gran corrupción que llegó a esto, que llegó a hacer falta 49 vidas, que hicieron que 106 niños estén lesionados, pero también hay niños muy gravemente lesionados con sus quemaduras del 80% para abajo y que aún no llega la justicia para ellos. Tuvimos que hacer esto para recordarle a la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que dijo que el caso de la guardería va a ser una de sus prioridades, pues para que no se le olvide esa prioridad, aquí le vamos a dejar un antimonumento para recordarle que seguimos exigiendo justicia. Vamos a hacer un hueco en la banqueta, vamos a echarle cemento para que no se puedan quitar y responsabilizo a la Suprema Corte de Justicia, si quitan este antimonumento, son ellos, no quieren que la gente sepa que aún le deben justicia a nuestros hijos. Es muy importante que no se olviden, ese 5 de junio nos marcó a todos, ese 5 de junio en especial nos marcó a nosotros como familia, que lamentablemente 49 niños padecieron, lamentablemente mi hija tiene lesiones graves, igual que a sus compañeros, que no nos cansaremos hasta llegar a esa justicia que le debe el Estado mexicano. No hay personas en la cárcel, no hay personas injustiadas, no ha llegado la justicia que Arturo Saldívar dijo que iba a hacer por nuestros hijos. Gracias. Gracias. Gracias.